Con la justa, ahí está la interrupción. Señor Presidente, señores congresistas, esta interrupción era para recordar que pedí también, al comienzo de la sesión, un cuarto intermedio y para informarle al Congreso, creo que este es un debate muy importante de la ley de partidos políticos, felicito que se esté debatiendo con la profundidad que se hace, pero para informarles también que ya existen varios grupos parlamentarios que han suscrito el pedido para exonerar el trámite de comisión en la que se refiere al proyecto de ley para que se entregue a Petro Perú el lote 192, Fuerza Popular con 36 integrantes, Nacionalista Gana Perú con 31, Dignidad Democrática con 12, Perú Posible con 11, Acción Popular Frente Amplio con 8. Ya cumplimos desde ese punto de vista los votos requeridos para que se pueda exonerar el trámite de comisión y que se pueda ver el proyecto de ley en esta legislatura o de inmediato en el pleno de hoy día. Por eso es que simplemente hago recuerdo de lo que conversamos con el Presidente de la Mesa para que apenas este debate, como no se va a votar, sino que hay un avance y luego sigue, pueda haber la oportunidad para que pueda ser visto el día de hoy. Muchas gracias.